¿Qué es lo más importante de los torneos y calcular la huella de carbono? Se puede crear este torneo de la movilidad de la gente, tanto deportistas como de la gente que viene a verlos y a partir de ahí ya no de largas distancias como puede ser la huella que suponen los aviones y demás, sino incluso la huella que genera las propias personas locales que van a ver el evento. Y se pueden poner medidas como patinetes eléctricos, autobuses para que la gente pueda acudir al evento, poner medidas de manera que compenses un poco tu huella en la medida de lo posible y de cara a los años siguientes mejorarla y reducirla. Una cosa importante es hacer ver que la sostenibilidad está en todo, es decir, vemos que las personas igual más jóvenes, desde que son muy pequeños, el tema del reciclaje que es lo más común o lo que más se conoce, pero hacer ver que en un torneo de tenis, en cualquier deporte, se tiene en cuenta la sostenibilidad, nadie piensa ni en los cordajes, ni en las pelotas, ni a lo mejor en el plástico que se genera, ni en el hecho de la movilidad, si se da a conocer todo eso y que se tiene en cuenta a lo mejor personas que desconocen el tema, hace que, bueno, pues sean conocedores y que vean que en cada gesto que se hace de tu vida cotidiana tienes que tener en cuenta la sostenibilidad y que igual hacen un cambio de mentalidad y ayuda a mejorar el futuro. Gracias por ver el video.